Estamos desarrollando esta actividad especial de los 18 años como iglesia de presencia en la ciudad de San Carlos, centro y también en otras comunidades a través de este tiempo estamos presentes en San Carlos Sur y en San Carlos Norte en Matilde, en Caima, Río Grande, Triana que son tres barrios de Desvío Orijón de la comuna de Desvío Orijón y también estamos en Santa Fe, en el barrio Loyola presentes allí y también últimamente fuimos hasta María Juana donde hay tres familias que estamos atendiendo y pastoreando allí Una gran actividad social que llevan a cabo en las iglesias Exacto, tenemos actividades de distintos órdenes entre ellas la actividad social que se caracteriza por el ropero comunitario ayuda a incomestibles, también hacemos apoyo escolar y se me escapa ahora otra actividad pero sobre todo también predicando el Evangelio a toda persona que así lo necesita Bueno, como parte de estos festejos entonces es que hoy se estará realizando una actividad importante Sí, hoy a las 20 cerramos una actividad, una serie de dos conferencias especiales con el lema Familias Fuertes en Tiempo de Crisis y tenemos como invitado especial a Carlos Faría que es pastor en Caleta Olivia, en la Patagonia, en Santa Cruz pero que tiene una característica muy especial que es un hombre tanguero ama el tango, participa y digamos es un profesional en la ejecución del tango del canto, del estilo musical y bueno, pero además es pastor así que nos está acompañando hoy, estamos muy contentos con él y su esposa Verónica y entonces queremos invitar a todos para que se acerquen no solo a los que les gusta el tango especialmente a los que les gusta el tango pero a todos los que les gusta el género musical puedan venir y escuchar el canto del tango y a la vez también una palabra de Dios, sobre todo Carlos, bienvenido y consultarte acerca de la gente que nos está escuchando si podés dar algún adelanto de lo que será la actividad del repertorio por ahí que vas a estar brindando hoy en horas de la noche muy buenos días, nuevamente Rocío a vos y a la audiencia como decía el pastor Diego, anoche comenzó esto y pudimos hacer algunos tangos, ejecutamos algunos tangos y esta noche va a ser nuevamente, vamos a tener esa posibilidad así que quiero extender nuevamente la invitación a quienes por ahí disfrutan o les gusta este tipo de género musical y entre el repertorio tenemos acordón, afiches, pasional, la última curda bueno, hay varios tangos que vamos a estar ejecutando esta noche así que espero que podamos tener una gran concurrencia es una oferta amplia por lo que acaba de mencionar para todos los gustos claro, bueno, no solamente yo creo que el plato principal no va a ser el tango en sí mismo porque lo que vamos a hacer es dar una palabra de parte de Dios bajo el lema este que es muy importante entender la familia, una familia fuerte en tiempos de dificultades en tiempos de crisis vamos a estar hablando específicamente a las familias de toda esta zona por eso la invitación crisis que engloba, bueno, una palabra que engloba crisis de todos de todos aspectos, crisis social, crisis económica exacto así que tiene que ver con muchos aspectos de la vida cotidiana exacto, viste que está flotando en el aire esa palabra claro no podemos dejar de, cada vez que nos ponemos a hablar aparece esa palabra de alguna manera la crisis está yo decía anoche que creo que es una cuestión de perspectivas también y ahí está el desarrollo del tema y está bueno me apasiona ver como los chinos llaman a la crisis ven como oportunidad ¿no? oportunidad para qué? ¿no? para justamente para que la presencia de Dios o la palabra de Dios pueda ser enfocada en cada familia, en cada hogar y puedan vivir esto de una manera diferente no digo que las crisis desaparecen porque uno empieza a tener una relación con Dios sino que son mucho más fáciles de llevar así que por eso queremos invitar a la gente que pueda llegar y pueda escuchar este mensaje mañana, mañana viernes va a estar disertando mi esposa Verónica a las 6 de la tarde en la misma dirección, Córdoba 747 así que es una invitación que se hace extensiva para hoy a las 20 y también para mañana con una serie de actividades, charlas y reflexiones y además un gran repertorio tanguero así es, exacto así que repaso entonces esta noche a las 20 horas en Cáceres Córdoba 747 la entrada es libre y gratuita invitamos a toda la comunidad, a los tangueros especialmente pero a toda la gente que le gusta la buena música y también escuchar una palabra de Dios vengan, los esperamos en nuestro 18 aniversario como iglesia de presencia en la ciudad y estamos felices de todos estos años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!